Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapixels Bueno, tenía bastantes ganas de volver a hacer vídeos Me he tomado unas dos semanas de descanso de vacaciones, vacaciones de YouTube porque yo tengo otro trabajo y estoy a tope en verano Es tipo hostelería, ya sabéis en verano lo que pasa en la hostelería que se duplica el trabajo y no paro Y por eso me he decidido tomar un descansito de YouTube y desconectar un poco, que siempre viene bien una parte del año Pero volvemos a la carga con el Xiaomi Fold 4 El Xiaomi Mix Fold 4 está sin abrir Me acaba de llegar hace escasos 10 minutos Y vamos a hacer lo que es el unboxing Tengo bastantes ganas de probarlo Ya sabéis que yo no soy especialmente un fan de los teléfonos plegables No me vuelven loco Pero sí que me apetece probar este de Xiaomi porque va a ser mi primera vez con un teléfono Fold de Xiaomi Y especialmente porque es ultra fino Es muy, muy fino El último que probé fue el Vivo X Fold 3 Pro Tenéis el vídeo por mi canal Me gustó un montón Y vamos a ver este de Xiaomi qué tal, ¿no? La verdad que tengo bastantes ganas Lo he comprado en Tradinsenzen Os voy a dejar el link de compra en la descripción del vídeo Yo siempre compro todos los teléfonos de este tipo allí Es una tienda súper fiable Que no hay ningún tipo de problema Lo que sí que es verdad Y tengo que comentar es que he elegido Esta es mi segunda vez que elijo el servicio Express El de UPS Y no me termina de convencer Ellos te dicen que en 3-5 días áviles te llega Pero el proceso que tardan ellos en preparar el pedido Y demás ya tarda 2-3 días En total ha sido unos 8 días Que no es mucho El problema es que me he llegado con aduanas 40 euros Que sí, que los he pagado Acabo de pagar al chico de UPS 41 euros Y ya se lo he reclamado a Tradinsenzen Y me lo van a devolver Te hacen un reintegro de los 41 euros de aduanas Por tarjeta por la que has pagado Pero tardan en devolvértelo Por lo que tarde el banco y demás Y no me termina de convencer que hayan aduanas Y no me termina de convencer que sean 8 días Porque al final la diferencia de pagar un servicio extra En lo que es el envío Que vas a pagar unos 30-40 euros de envío Más luego que tardan 8 días más o menos La diferencia a lo mejor es una semana Una semana y poco con el servicio de envío normal Y el servicio de envío normal no hay aduanas Y la verdad que llega siempre bastante bien Por lo tanto No sé si todavía Esta es mi segunda vez Recomendar mucho el servicio Express Que están utilizando con UPS Pero lo que es la página es Súper, súper fiable Y de confianza Así que sin ningún tipo de problema La página de Trading Sense Os voy a dejar los links en la descripción Vamos con lo que es El unboxing de este Fold 4 Que es la versión de 16 GB de RAM Y 512 de almacenamiento Y en color En color ¿Vale? Ese es el color que he elegido yo Para el color negro Negro carbono Este negro especial que tienen Está en color blanco Y en color azul si no me equivoco Así que Vamos con la intro Y comenzamos Bueno pues ya tenemos encima de la mesa El Xiaomi Mix Fold 4 Sin abrir Todavía no lo he abierto Lo vamos a abrir juntos Y la verdad que tengo bastantes ganas De probar este teléfono A ver si está así Está La caja está Sin ningún tipo de precinto Pero yo no lo he abierto todavía Vamos a abrirlo juntos Nos viene esto siempre En Trading Sense En este papelito Que nos dice que bueno Que han hecho lo que es un chequeo Del teléfono Que esté todo perfecto Y seguramente Le hayan instalado Lo que es la Play Store Previamente Así que bueno Es que lo sepáis Que eso siempre viene También nos viene Un adaptador europeo De carga Porque obviamente Este es un teléfono chino Que desconozco Si va a salir la versión global Creo que no Creo que va a salir La versión global va a ser el Flip Porque también han sacado un Flip Y este es el Fold Que este es el grande El Flip es el que es en vertical Y este se abre en horizontal Así que bueno Este sería el Fold 4 Que bueno Vamos a ver Que tal Aquí nos viene directamente ya Dispuesto Abierto Y lo vamos a dejar a un ladito No pesa tanto la verdad No pesa mucho Se supone que es De los menos pesados Siendo un Fold La verdad que es increíble Y súper fino Súper fino Nos viene un cargador De 67 vatios Como estáis viendo USB A Y con él La carga china Por así decirlo Con el adaptador Para poder conectarlo A nuestra corriente Así que Bastante bien Nos viene por aquí El USB Para cargar El cable de carga Que nos viene directamente también Aparte de este de aquí Este cartoncito Que protege Y salvaguarda Lo que es el cable doblado Que es USB C A USB A Nos viene luego Otro protector más De este Del cable No es un poco raro esto Lo que es el packaging Aquí No sé qué viene Vamos a ver si es una funda o qué Sí Nos viene con fundita Bastante guay Que esto en el vivo No venía con funda Si no recuerdo mal O sí No me acuerdo La verdad Ahora que lo pienso Sí, creo que sí Esta viene Digamos que por separado Viene por una parte Esto de aquí Que es como un bumper Esto es como un bumper La verdad No entiendo mucho esto Esto es un bumper Más que una funda ¿Y esto qué es? Y esto es la funda como tal Madre mía Es que es tan fino Que es directamente Un bumper Que va a proteger Lo que es la parte frontal Seguramente Y esto es la parte Que va a proteger La parte trasera Y rugoso Bastante guay Con el logo de Xiaomi ahí Y súper súper fino Y liviano La verdad que está guay Esto me gusta Voy a dejarlo aquí Esto directamente te va a decir Cómo va a estar Cómo hay que posicionarlo Lo voy a dejar así Y las instrucciones Voy a Y el pincho De la tarjeta Nanosim Voy a Poner todo esto Por aquí Vamos a ver El móvil Porque me apetece Verlo ya La verdad Vamos a poner esto aquí Y esto Vamos a ver Por donde se abre Por aquí Mix Fold 4 Viene con una pegatina aquí Y vamos a abrirlo Madre mía Es que es súper fino Es que es papel de fumar Es increíble Es increíble Lo fino que es Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué guapo está Qué guapo está Este acabado Guapísimo Con la serigrafía De Leica Tres sensores Es de los primeros Folds Que tiene tres sensores Qué pasada Hostias Increíble Mira qué fino es Mixed Design By Xiaomi Es increíblemente fino Qué locura Obviamente El módulo de cámaras Cuando lo que sobresale Ya lo hace más gordo Pero lo que es el móvil Mirad esto Mirad esto Voy a ver si tengo algún teléfono Ahora mismo aquí Que sea Pues gordito Por ejemplo El Huawei Pura 70 Pro Es exactamente igual De gordo Que el Pura 70 Pro Es una pasada Incluso el Pura es más grande Madre mía Lo que han hecho aquí Qué trabajo Los ingenieros Vamos a encenderlo Qué trabajo De verdad De diseño Todo redondeado Todo Lo que es curvadito Salvo lo que es La parte aquí De la curva Que es precioso Es precioso De verdad os lo digo Qué guapada El logo de Xiaomi En doradito Está acabado así Todo mate Esto es mate Increíble Increíble El diseño Increíble El USB-C La tarjeta Lo que es el lector De tarjetas Guapísimo Madre mía Qué pasada Tío A ver la parte De estar Es que es tan fino Que se queda pegada Madre mía Qué locura Qué locura Un sobrillo La pantalla Interna Madre mía Madre mía Madre mía El Leica vibrante Y el Leica auténtico 0,6 1X 2X Que es un recorte 4X Y el otro sensor Yo flipo De verdad Que puedan llegar A este nivel O sea Mirad esto Mirad esto Teleobjetivo Sensor ultrarangular Doble teleobjetivo Sensor ultrarangular Y sensor principal Con el logo de Leica ahí Esto tiene Un acabado así Como un poquito más Rugosito Brutal 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 Este móvil Si que está guapo Pero guapo 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 Madre mía Perdón Perdonad mi hype Pero es que Yo disfruto Yo sigo disfrutando Este tipo de unboxings Este tipo de pruebas Al final sigo disfrutando mucho Cuando hay algo que me sorprende Cuando hay algún producto Que es continuista Pues no me sorprende tanto Pero es que cuando algo me sorprende Se nota Y es que esto me ha sorprendido De verdad Vamos a ver si graba O sea tiene Grabación 4K la frontal Que entiendo que sí Ah pues no Hasta 108060 la frontal Es un fold Tampoco Tampoco requiero Obviamente si pusiese Grabar en 4K Pues mucho mejor Y a ver la trasera Hasta cuánto puede grabar 700 No, la trasera Quito el HDR 4K Y 8K La trasera puede grabar Hasta 8K Y a ver si es que tenía activado El HDR en la frontal O algo A ver No Muy top esto El HDR nos deja grabar máximo Hasta 4K A 24 y a 30 Luego tenemos también El Master Cinema 4K a 30 O sea que tenemos Prácticamente todas las características Que tenías en el Xiaomi 14 Ultra Con el Master Cinema y todo Que lo voy a quitar Voy a quitar el HDR 4K hasta 60 4K a 24 30 y 60 Y vamos a ver si tenemos El modo lock En vídeo Modo director Miedo profesional Portrait Modo pro Y en modo pro Vamos a ver si tenemos Modo logarítmico En vídeo Histograma Lock Vale Tenemos grabación logarítmica En 4K Hasta 24 Hasta 30 FPS En modo lock O sea que estamos hablando De un teléfono Que es un Fold Que te permite Utilizarlo Como también una semi-tableta Y aparte Tener pues Características Pues digamos que Tienen ya su hermano gemelo Como es el Xiaomi 14 Ultra O sea que Esto es muy top ¿No? Muy guapo Muy 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 guapo Mirad lo fino que es Es que es papel de fumar Sobre todo cuando está Aquí abierto De una Es que mirad esto O sea Voy a apagarlo Mirad esto O sea Mirad La diferencia O sea Mirad la diferencia ¿Estáis viendo esto? Es increíble Es increíble esto O sea Yo me quedo loco Yo me quedo loco Lo que es la curvatura del centro Lo que es el pliegue El plegado Se nota un poquito Obviamente aún no hemos llegado A ese nivel De que no se note nada En ningún móvil En el vivo A lo mejor se nota un pelín menos Pero este está muy conseguido Está muy conseguido Los negros son muy puros O sea que en general Va muy fluido Pinta muy 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 bien Este móvil La verdad Pinta muy bien El tema de la multitarea Hay que probarlo todo Esto ya será más En una review completa Pero este teléfono Pinta muy bien Lo que vamos a hacer Obviamente es Salir a probar un poquito Lo que es Sus cámaras Porque sabéis que yo No me puedo quedar aquí Yo tengo que salir A probar las cámaras Que es lo que más me gusta De los móviles Y este Por fin Junto al vivo X Fold 3 Pro Y alguno más Obviamente Tiene buenas cámaras Tiene muy buenas cámaras Así que vamos a probarlo Vamos a ver que tal Se comporta este teléfono En las cámaras Y en la calle Así que vamos allá Y ya desde la calle Os voy a enseñar un poquito más El diseño en exteriores Qué guapo Aquí tenemos al bicho Por la calle Y la verdad que pasa una cosa Y es que es tan finito Que lo que hace es que Cuando las pantallas Se unifican Lo que es Cierra el chasis Parece un móvil normal La verdad que es una pasada En ese sentido Pero pasa otra cosa Y es que es Tan perfecto Lo que es El plegado Que cuesta Abrirlo O sea No os voy a mentir Esta parte de aquí Hay que meter la uña Hay que meter la uña Para poder abrirlo Y eso es una cosa Que bueno Pues está bien Obviamente Pero es un tema Que bueno Tener en cuenta Que por una parte Está increíble Que esté tan bien Tan bien Cerrado De esta manera Pero Que cuesta hasta abrirlo El diseño es Una delicia Esto es indiscutible La pantalla frontal Es también Otra delicia Se ve increíble Y de verdad Que no hace falta Que tengamos que abrir El dispositivo Para utilizarlo Tiene un formato Pues prácticamente convencional Que hace que Puedas utilizarlo Como teléfono normal Debido también A lo que es El grosor del mismo Por lo tanto El abrir Lo que es La pantalla El abrir Lo que es El El semi tablet Va a ser ya Básicamente Pues bueno Para cuando a lo mejor Quieras ver Contenido en la web Pues un poquito más Amplio Pues navegar por Instagram Navegar por Por tu galería O ver vídeos Pero No es Necesario Para ver Lo que es La pantalla Como pasan a lo mejor Los Samsung Que el formato Es más Vertical Y finito Genial La verdad que Bordeados lo que es La pantalla Y los marcos En el sentido de que Es muy cómodo Muy finito Muy muy pro Muy bien acabado Muy buenos materiales Está acabado así como Carbono Es mate Y con este diseño Tan chulo Con el logo de Leica atrás En doradito Con el logo de Xiaomi En doradito USB hacia abajo Altavoces La verdad que Es Pues una delicia De diseño Vamos a ver que tal Se comportan las cámaras Como he dicho Bueno vamos a grabar Con la Cámara frontal Vamos a empezar Grabando en 1080-30 Tenemos como capacidad Máxima de grabación Con la cámara frontal 1080-60 Muy buena estabilización Como estáis viendo Pero no tenemos La posibilidad de grabar En 4K Me hubiese gustado Que grabase en 4K Pues sí Obviamente Al final es un teléfono caro Y todos queremos grabar En la máxima resolución En 4K Pero no ha sido posible No nos han ofrecido La posibilidad de grabar En 4K En la cámara frontal Tampoco es nada Alarmante Pero que lo sepáis Que está ahí Máxima resolución Permitida de grabación En la cámara frontal Con este Xiaomi Mix Fold 4 Pues 1080-30 Y como veis Pues un control de altas luces Cuando la luz De detrás nuestra Es muy fuerte Pues no tan bueno Pero no considero Que sea un punto negativo Porque como veis Más o menos controla bien Y yo estoy bien expuesto También podemos grabar En 1080-60 Como estáis viendo ahora Seguimos teniendo Muy buena estabilización Y yo creo que al final El concepto de este móvil Ya sabéis cuál es Un concepto foldable Un concepto para Esas personas que buscan Poder cambiar De una pantalla Digamos que convencional A algo un poquito más amplio Algo más semi-tablet Algo con más Más contenido Dentro de lo que es Un móvil Que al final cerrado Esto no deja de ser un móvil Y está bastante guay Y bueno Pues tenemos el 1080-60 En la cámara frontal Con muy buena estabilización Y vamos a ver qué tal Se comporta Lo que es Las cámaras traseras Que ahí Sí que hay Pues bastante calidad La verdad Me ha gustado bastante La cámara trasera Ahora estamos grabando En 4K A 30fps Con la cámara trasera Que podemos grabar Hasta 8K Con la trasera Pero únicamente Nos permite El móvil Alternar entre sensores Una vez iniciamos la grabación En 4K A 30fps Por lo tanto Vais a ver Mira había hecho Un salto importante Ahora ya no lo hace Vale Podemos cambiar Entre el sensor ultra-angular Como estáis viendo aquí Sensor principal 2X Que es el segundo teleobjetivo O sea el primer teleobjetivo Perdón 4X Y 5X No sé si está utilizando El 5X La verdad Aquí sí que cambia Entre sensores Aquí sí Pero aquí no lo sé No estoy seguro Si el 5X está utilizándolo En 4K La verdad Pero sí que tenemos 4 sensores Tenemos 4 sensores De Cámara trasera Que la verdad Que está bastante guay El sensor principal Me gusta bastante El sensor principal Me gusta bastante Y la verdad Que en general La cámara trasera No palidece nada No es una cámara De un Fold convencional Como así decirlo Es algo muy similar A lo que me pasó Con el Vivo X Fold 3 Pro Que me encontré Unas cámaras muy buenas Pese a ser Y para ser un foldable Porque al final Este tipo de teléfonos Siempre habían pecado De cámaras Y la verdad Que en este sentido Y en esta generación Ya no pecan de cámaras A lo mejor No tienen las mejores cámaras Del mercado Obviamente Pero lo hacen muy bien Tienen ya Una cámara competente Como veis Bastante bien Bastante guay Buena estabilización Como estáis viendo Muy buena estabilización Vamos a ver Ultragrangular Que tal Esto se iría grabando Con el ultragrangular Y todo esto grabado En 4K30 Lo que vamos a hacer Ahora es pasar A grabar en 4K60 A ver que tal Fensor principal otra vez Fensor principal Y ahora vamos a pasar A grabar En 4K60 Pero antes voy a probar El 2X Que sería esto Esto es grabándome En 2X Para que veáis un poquito Lo que es el detalle Hace bastante viento hoy Bastante No sé si estará captando Bien el sonido El micrófono del móvil Bueno Vamos a grabar En 4K60 En 4K60 Ya no podemos intercambiar Entre sensores Por lo tanto El sensor que elijamos Va a ser con el que vamos A quedarnos Y bueno La calidad Me parece bastante buena He estado revisando Un poquito lo que es la grabación Y me ha parecido buenísima La del sensor principal Pero buenísima Muy muy buena O sea que para ser un Fold Ya no tenemos que decir Oye mira Es que tengo un Fold Y la cámara Pues tengo que prescindir De una cámara buena Si quiero un Fold No Ni mucho menos Hoy en día ya Hasta los Fold Tienen una cámara muy buena Como estamos comprobando Con esta Con este Fold Con el Fold De Xiaomi Si que es verdad Que bueno Pues yo considero Que es Vivo Y Xiaomi Junto a Honor Y quizá Huawei también O sea esas 4 marcas Son las que mejores cámaras Tienen en los Fold Porque Samsung Creo que todavía Está un poquito Por debajo de la competencia En cámaras De los Fold Ojo De los Fold Vamos a ver que tal Es el sensor principal En macro Nos podemos acercar Bastante Nos podemos acercar Un montón ¿Lo estáis viendo? Un montón Bastante bien En lo que es el autoenfoque Muy muy bien Muy muy guay La verdad que bastante guay Esto es 4K60 Muy buena estabilización Muy buen autoenfoque Te puedes acercar bastante O sea que en general Muy guay Me ha gustado Aquí estamos en una zona de sombra Total Porque está este Este árbol Que quita todo el sol Que hay ahora mismo Que es bastante todavía Y bastante guay Vamos a probar un poquito El 8K Y ya luego haré una review Completa de cámaras Un poquito más dedicada Con todo Más largo y demás Pero aquí vamos a probar Un poquito Las cámaras Y ya las vamos a hacer En 8K Que sería esto Esto ya es Grabando en 8K Sí 8K en un Fold La verdad que Bueno habrá gente Que a lo mejor No le interese Esta resolución Lo entiendo Obviamente el 8K No es para todo el mundo Pero bueno Si lo tenemos ahí ¿Por qué no? Al final Si está ahí Perfecto Habrá gente Que sí que le interese El 8K Eso sí Es 8K 24FPS Pero La calidad parece Muy buena ¿No? Pues la sensación Que me da a mí Luego tendré que verlo Obviamente Como siempre Todo desde el Ordenador Pero la sensación Que me da Es buena Las sensaciones Que yo estoy teniendo Son buenas Vamos a andar un poquito Para ver la estabilización También parece muy buena Al final Obviamente No es el Xiaomi 14 Ultra Pero Pues no No desmerece Mucho También os digo No desmerece demasiado Para Repito Ser un teléfono Pues Fold Fold ¿Qué significa? Pues un teléfono Que se despliega Y se abre Pues una pantalla enorme En su interior Pero que aparte Tienes un teléfono Móvil convencional Si lo tienes cerrado Y eso Pues abre muchas posibilidades Para mucha gente ¿Qué opino yo De los Fold? Bueno A ver si tiene agua aquí No hay ni agua En las fuentes No hay ni agua Pues bastante mal Porque habrá niños A lo mejor que jueguen por aquí Y si quieren mojarse la cara Aunque sea O ver un poquito de agua Pero en fin Con el calor que hace también ¿Qué pienso yo De los Fold? A ver No es mi tipo de teléfono No es un teléfono Que yo me compraría Para uso personal Los sigo viendo Un poco débiles Los sigo viendo Me generan miedo Me generan debilidad No sé por qué Me generan esa sensación de En cualquier momento Se me puede caer Se me puede romper A la hora de abrirlo Sigo viendo lo que es Un poco lo que es el pliegue Que sí que está más conseguido Sí que está más logrado Sí Pero sigo viéndose pliegue Sigo viendo esa Esa bisagra Que tiene que cerrarse Abrirse Y en el centro Pues todavía queda Un poquito lo que es esa Pues ese pliegue ¿No? Y esa sensación de debilidad Esa sensación de que En cualquier momento Te puedes cargar la pantalla anterior La puedes arañar Que se te puede caer el móvil Y no es lo mismo En durabilidad que otros Pues me sigue todavía Y por último En cuanto a los Fold Mi opinión es que Está muy bien para navegar Está muy bien para abrir Instagram Para ver fotografías Para visualizar contenido Pues en la web Está genial Pero yo todavía no le veo El sentido a los Fold A por ejemplo Ver un vídeo Porque el formato de un vídeo Suele ser pues Apaisado ¿Y qué pasa? Al final este es un formato cuadrado ¿Y este formato cuadrado ¿Qué hace? Pues que cuando tú vas a ver un vídeo Se ponen las bandas negras Arriba y abajo Bastante grandes Y no me aporta gran utilidad Respecto a ver un vídeo Con lo que es la pantalla exterior La pantalla convencional Por lo tanto A mí Un Fold Sí me gusta Me parece que han mejorado muchísimo Me parece que Lo que es el nivel de De acabado De diseños De llevar al límite Lo que es el grosor del móvil Dentro del móvil Tiene que haber Pues un hardware Potente Me parece espectacular Lo que están haciendo los fabricantes Y es de aplaudir Esto es indiscutible Y por aquí va el camino ¿No? La innovación Las mejoras Al final Creo que lo están haciendo muy bien Creo que cada año mejoramos Creo que cada año se innova más Y creo que los Fold Van mejorando año tras año No soy quizá El tipo de cliente Pero es indiscutible Que son pues Mucho mejores Que lo eran antes Que Están muy guapos Y este está tremendísimo Igual que estaba tremendísimo El Vivo X Fold 3 Pro Y que los Honor Seguramente de turno Y demás es ¿No? Pero bueno Yo tengo que dar mi opinión Vamos a hacer un poquito De fotografía Vamos a pasar a hacer fotos Yo ya me voy a despedir Por todos vosotros Yo ya voy a dejar el vídeo Con las fotos y demás Musiquita Y ya os dejo Para el siguiente vídeo Pues para hacer una review Completa de las cámaras Porque la quiero hacer Un poquito más extensa Quiero hacer una review Completa de cámaras Del Mix Fold 4 Porque creo que lo merece Porque creo que tiene Unas cámaras muy buenas Así que nada Déjame en los comentarios Tu opinión Acerca de Qué opinas del teléfono Del vídeo y demás Suscríbete si no estás ya Y nos vemos en el siguiente Y dale un like Dale un like Que tampoco te cuesta nada Venga Los dejo con las fotos Chao Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.